Bueno, lo que venimos desde la Central de Trabajadores de la Argentina en la reunión de ayer hemos decidido presentar la nómina de consejeros al Consejo del Salario, ya que no fuimos invitados en una subestimación más de lo que es el Consejo del Salario que el Ministro Tomada invita exclusivamente a los amigos la Central de Trabajadores de la Argentina no fue invitada o sea, Pablo Michelli, y que fue la que ganó las elecciones por supuesto, y nombran nada más al interventor de la Central el ocupador de la carta nosotros venimos a presentar la nómina y esperamos que el respeto a la libertad sindical, el respeto a los trabajadores y trabajadoras de la Argentina nos convoquen, nos llamen hoy a la reunión ¿Usted está de acuerdo con un pedido del 41% de aumento en el salario mínimo? nosotros estamos de acuerdo en que verdaderamente se cumpla lo que manda el Consejo que es fijar una canasta básica que no se sabe cuál es una canasta básica y sobre esa canasta básica presentar verdaderamente cuál es el salario mínimo nosotros, nuestros cálculos, por supuesto que no son exactos porque no se tienen todos los elementos que debe proveerlo desde el Ministerio se calculan 5.700 pesos en esa canasta básica y aparte de otros temas como son la discriminación en las asignaciones familiares el 82% móvil ahora, esto es una... verdaderamente, si no se tratan esos temas es una formalidad y simplemente, una vez más simplemente que los amigos del Ministerio van a aplaudir lo que se decide por decreto o lo que se decide por decisión del Gobierno ¡E Do! ¡Ay!